Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Pues miren, en esta ocasión estoy muy muy contenta porque me regalaron estas dos plantas, el dinosaurio que yo no tenía y esta ochuba y unas semillas que tampoco tengo, me las regaló el señor José Antonio Márquez que ya pronto va a abrir su canal para enseñarnos los huertos en maceta. Me imagino que va a estar muy interesante porque así en un pequeño espacio podemos tener alimento en nuestras casas, aunque sea ya ven en macetas y todo eso, pues siempre es bueno tener algo que pues ahí de alimento que nosotros sembramos y cosechamos. Siempre les digo lo mismo porque pues se me hace que es tan bonito cosechar lo que uno mismo sembró y cuidó por mucho tiempo y pues por eso siempre les repito, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Ya le encontré lugar al Kale Dinosaurio y ahorita le voy a buscar lugar a esta. Me estaba diciendo el señor José Antonio que esta necesita este tutores, así que le voy a poner una parte donde le pueda poner un tutor que no se me dificulte ponerle los tutores. Entonces, yo ya quiero, todavía no las siembro y ya quiero este, todavía no las trasplanto y ya quiero que den fruto. Pero bueno, comenzamos con esto. Pues miren, la voy a sembrar en el dinosaurio, en esta parte donde estaba este chile, este ya se secó y ya no está, ya no va a dar. Y este, pues en esta parte la voy a, lo voy a, a sembrar. Estas no las tiro, yo por ejemplo aquí no tengo ahorita nada sembrado, ahí las, ahí las pongo. Ahí si se, si se descomponen pues, este, que bien. Y si no se descomponen allí, pues ya las planto este, ya las he hecho más chiquitas a la compostera. Y pues no le voy a hacer un olla tan, tan grande porque no está tan grande la raíz, pero, este, pues sí que quede bien, bien agarradito, ¿no? Miren la raíz que trae, la trae, trae bien grande su raíz, la voy a poner así, la voy a, voy a poner un poquito más solo. Y abajo le voy a poner esta tierra que me, donde me la dio para que esté, pues en su sierrita, a gusto. Pues miren amigos, ya voy a estar estrenando mi bancal este que, nuevo que extendí. Lo voy a poner aquí en esta parte, para irlo entutorando aquí, en este, en este poste, porque es este, aquí es donde sembré el año pasado los tomates. Y, no sé si los voy a sembrar otra vez este año ahí los tomates. Así que aquí voy a estar poniendo esa planta. Miren, y aquí va a estar bien alimentado, porque aquí, aquí puse una compostera, y este bancal lo voy a llenar hasta, esta parte de aquí, va a estar lleno. ¿Qué pasó mi amor? Y este, miren la raíz, como tiene de raíz. Ya se le salía así, ya le urgía la tierrita, miren. Ay, miren que bonita está su tierra, su tierra, sus raíces. Miren, pues aquí espero que esté muy, muy contento. Voy a tener que meter al bancal, miren, siempre les quite las raíces. Me voy a hacer poquito de, de la tierra, de aquí. Hasta que quede aquí más altito, la tierrita, porque se va a ir. Ahorita no necesita riego, porque va a llover y está húmeda la tierra. Pero, le voy a poner, al que el dinosaurio también le puse, este, humus de, líquido, del, de lombriz, del exiliado. Le voy a poner poquita a esta. Lo voy a traer. Pues no, no, no huele a nada. Este, le, ya le puse agua, de todas maneras, a lo mejor se olía. Y, le voy a poner un poquito, de todas maneras, va a llover. Y, les voy a echar aquí, a las lombrices también. Esto es de las lombrices. Pues, miren, amigos, así amaneció esta Ushuba. Miren, qué bonita amaneció. Bien paradita. Ayer ya no les terminé de grabar el video, pero miren, qué bonita. Qué bonita, esa paradita, paradita, miren. Y sus flores y sí, como que les gustó. Anoche, sí, llovió un poco, no llovió así de, llovió un poco fuerte y ya después no, no llovió, nomás llovis, ¿no? Y, pero miren, qué bonita está. Nada, nada, se aguitó, nada, se achicopaló, miren, nada, nada. Pues ya espero que pronto vengan frutos. Y, Keilinosaurio también, miren, ya este, sí, amaneció así bonito, nada de, de aguitado sus hojitas. Ya quiero que crezcan un poquito para probarlas. Las acergas también ya aquí están, es que está cerca de aquí del, donde planté el dinosaurio. Y miren, las acergas ya están poniendo bien grandecitas. Ya, ya les voy a cosechar esas que tiene del lado de afuera para hacer una comidita y este, y sigan este, produciendo. Pues bueno amigos, así estuvieron quedando mis trasplantes. Sé que no se les debe poner este, vitaminas a los, a la tierra o a las plantas cuando va a llover. Pero como yo ahí lo tenía del humo, del lombriz que, pues que yo aquí en casa, se lo quise poner y pues ya vieron que de algo les va a haber servido porque amanecieron muy, muy bonitas, muy este, contentas. Pues espero que pronto den fruto. Y de las semillas que me dio el señor José Antonio, son daikon, como un rábano largo, este, blanco. Pues también ese y aquí les voy a dejar las imágenes en la parte de aquí abajo para que vean los de estos que me dio. Creo que son de tres, tres diferentes. Y pues espero que pronto estar probando cosas nuevas. Bueno amigos, pues eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse si, si les gustan mis videos, denle like, compartan. Que Dios los bendiga. Bye, nos vemos en el próximo.